La criptodivisa conocida como Monero se ha separado en cuatro distintas y cada una de ellas clama que es la original. Mi nombre es Héctor, te doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro y te voy a compartir esta noticia que la verdad me ha llamado la atención. Bueno comencemos. El 6 de abril la privada céntrica criptodivisa Monero se tuvo una separación del protocolo de modo para hacer el activo digital minería ecosistema igualitario. De cualquier modo, el Hartford dirigió al nacimiento de cuatro monedas basadas en blockchain marcas y todas clámenes el Monero original. El ASIC de modo crea cuatro separados proyectos de Monero. El Monero Digital Divisa es un público blockchain network creado en abril de 2014. De cualquier modo Litecoin y muchas otras altcoins. XMR no es un clon de el original Bitcoin. Código base. Monero fue construido usando el protocolo CryptoNode, un código base diseñado por un criptógrafo que se llamó a sí mismo Nicolás van Sabenjage. La prueba de concepto se convirtió en una cripto nota de monedas que utiliza la CryptoNode, prueba de trabajo, algoritmo de tareas como Bitcoin, Bulberry y Monero. De cualquier modo, sólo recientemente la minería china operación Bitmain Technology lanzó su Endminer X3 serie, la cual las tareas del protocolo de minería CryptoNode, un poco otros minerías manufactureros tales como Alon Mining y Vicar reveló el proceso de AXIS que el algoritmo estaba bien. En luz de esta situación, los desarrolladores de Monero y la comunidad decidieron que fuera lo mejor de hacer un hard fork en la cadena, de modo que se tuvieran estas máquinas inútiles en contra de la red de Monero. Planeando actualizar la versión 12 de Código base, el cual cambiaba las reglas del consenso. Además de una significante porción de la comunidad de Monero, no favoreció la idea y este problema ha separado la comunidad en múltiples. Esto eventualmente dirigió a cuatro proyectos que reclamaban ser la versión 11 de Monero original del código base. Todos los cuatro Moneros creen que son el original, siendo el Ford del 6 de Abril. Hay cuatro diferentes Moneros que han decidido mantener la marca original, siendo dos de los proyectos que se llaman a sí mismo Monero clásico, con un equipo derivado de Singapur y el otro un desarrollador que se llama a sí mismo PZ. Ambos de estos proyectos claman que los cambios en Monero no es tan bien como se pensaba y ambos líderes de proyectos piensan que han de mantener el original código base vivo. El equipo de Singapur trabajando con Monero Classic explica que los desarrolladores de Monero han declarado unilateralmente control sobre Monero, por tener permitido cambiar el consenso de algoritmo en un capricho. Además, lo del desarrollador PK y su proyecto, el cual es describido en ambos inglés y chino, está de acuerdo que este sentimiento no piensan que el algoritmo debería haber cambiado. Creemos que las dos ideas de abrazar las máquinas de minería y en contra de así máquinas de minería, ambos tienen sus propias debilidades y fortalezas. Se explica el pseudónimo, desarrollador PZ, y ahí PK. Veremos a ver como acá al final. Además, creemos que estos dos pensamientos deberían ser dados de oportunidades iguales para desarrollo. Haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener el sistema de Monero antes de que este algoritmo cambie. Además, preservando el fuego que nos da la ecología más potencial para desarrollo. Un caballo de troya diseñado para comprometer la efectividad de la actividad de trabajo. Siguiendo los dos equipos que se refieren a sí mismo como clásico, también está el Monero original, proyecto Monero original XMO. Revela sus intenciones cuando se envían presentaciones de apresenta para multiplicar la criptodivisa para publicaciones y periodistas. El proyecto código base puede ser encontrado en GitHub. Y el desarrollador líder es una persona llamada X-Man. Estamos contactando de modo que el equipo de desarrollo de 3D Monero original proyecto, Monero original es el Monero original cadena, que mantendrá y correrá después de que el Monero Headfall, que está programado para el 28 de marzo de 2018, en el bloque 1.539.500, explica el mensaje de empresa del desarrollador. Monero siempre ha sido sobre la libertad de elegir, sobre la diversidad y sobre la fuerza comunidad que está atrás de ella. Estamos toveyendo a los fans de Monero una posibilidad para dar soporte a la moneda icónica y mantenerse en la cadena original. Monero equipo original se mantiene por la diversidad, lo cual es una marca original de evolucionar. Por último, hay Monero Zero, un equipo de desarrollo que cree que Monero, la estrategia del Headfall no está más. Una estable y sana estrategia, el equipo líder, es un pseudónimo que se debe firmemente creer que separar los protocolos para evadir, así no está en consenso, el Monero Zero proyecto lo describe en su sitio. Creemos que la prueba de trabajo de Satoshi es el único mecanismo para consenso descentralizado. El muy llamado actualización de redes, que son centralmente demandadas por el proyecto Monero, son un callo de troya diseñado para comprometer la efectividad de la prueba de trabajo en la red de Monero. Monero Zero no es un FOX, es el Monero original. Procede conclusión, estos FOX podrían no ser establecidos o sobrevivir. Por ahora no está claro qué tan certero alguno de estos FOX podrían ser y cuánto podrían terminar. Esto incluye siendo soportados por infraestructura de criptodivisas proveedores y mantener continuo desarrollo activo. Un poco estos FOX de Monero han indicado el soporte de los exchanges y pools de minería hasta ahora, lo cual ayudará a que inicien. De cualquier modo el último año hubo una tonelada de FOX de Bitcoin o fotografías clones que produjeron absolutamente nada semanas después. Como muchos de las fotos de Bitcoin no tienen blockchains que trabajan, el desarrollo no es existente y la red se ve como una ciudad fantasma. ¿Qué piensas sobre los cuatro moneros? Déjame saber la situación en los comentarios. Para los que ya tenemos al menos desde algo bueno julio del año pasado en el mundo de las criptodivisas ya hemos sabido de half force de alguna criptodivisa, en este caso Bitcoin y que luego claman ser la cadena original. De hecho actualmente está pasando con la llamada Bitcoin Cash, que ellos claman que son la criptodivisa original, la cadena original y quieren desacreditar al Bitcoin original. Me parece una práctica detestable, me parece muy mal que lo hagan de ese modo y la verdad es que no pienso darle soporte a criptodivisas de este tipo. Y creo que Monero es una buena criptodivisa, la cual nunca he invertido, pero lo tengo en mis planes en algún futuro. Si no es esta, voy a buscar otra que sea también anónima, porque es una tendencia que está pegando fuerte en este año. Debido a los altos controles que están teniendo sobre los exchanges y el mundo de las criptodivisas en general. Entonces es una información importante. Me gustaría saber qué es lo que piensan. ¿Tienen ustedes Monero? ¿Les tocó formar parte del half force? Me gustaría saber en sus comentarios. Y por cierto, les agradezco todas sus interacciones, ya sean con los me gustas, que compartan el video, que comenten y pues todo lo que hacen. Les agradezco mucho y que van a hacer hoy por mejorar su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!